¡Suscríbete al canal! Tu pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que hago y me tienes Es cuando despierto lo primero es lo que eres Lo que a mi vida nace cuando así no tienes Lo único preciosa que a mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento es que sin pie estoy muerto fuerte Lo que más quiero en este mundo es lo que eres ¡Adiós! ¡Adiós! El tiempo que comparto eso ves Lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación, mi esperanza y mi... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!